¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video express. Mi nombre es Jesús Valerio. No olviden suscribirse y activar la campanita. Cuando hablamos del patito feo de la banca mexicana, casi siempre nos referimos a Banco Azteca. Pero la aplicación últimamente de Banco Azteca es un diamante en bruto. Es una joyita que nos permite comprar y vender dólares en tiempo real y muy fácil. Quédense al final del video, les vamos a mostrar cómo lo hacemos. Comenzamos. Una vez que entremos dentro de la aplicación de Banco Azteca, nos vamos a dirigir a la cuenta de Guardadito Go. En esta nos va a preguntar con qué cuenta queremos comprar. ¿Cuántos dólares quieres comprar? Vamos a seleccionar la cuenta con la que compras y nos pregunta cuántos dólares queremos comprar. Ahora vamos a decir que es 1. Nos lo van a dar a 19.76. Autorizas y en cuestión de segundos dice, realizaste una compra de dólares. Compraste un dólar tipo de cambio de 19.76. Así de sencillo amigos es comprar dólares con la aplicación de Banco Azteca. En ningún otro banco me ha dado la facilidad de comprar esta divisa. Así de fácil, así de sencillo. De igual forma lo puedes vender a través de esta aplicación. O si lo quieres retirar en ventanilla lo puedes hacer. Nos vemos en el siguiente video exprés. ¡Gracias! 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 Gracias.